Yo me licencié aquí en veterinaria en el CEU en el año 2001 y una vez acabé veterinaria Comencé la tesis doctoral con José Penades y estuve cuatro años haciendo la tesis aquí en el CEU hasta el año 2005 Y en esos cuatro años publicamos una serie de artículos que fueron relevantes en el campo de la microbiología y que también me dieron la oportunidad de poder hacer una estancia postdoctoral Hice dos estancias postdoctorales en Nueva York, una fue nada más acabar en el 2005 hasta el 2008 Hice una estancia en la Universidad de Medicina de Nueva York con el doctor Richard Novick que era un investigador que es uno de los más relevantes en el campo que había estudiado en mi tesis Nosotros trabajábamos con Staphylococcus aureus y trabajábamos con una cosa que se llama elementos genéticos móviles que es una manera que tienen las bacterias de transmitirse información genética Una vez acabé en el 2008 en el laboratorio del doctor Novick, hice un cambio en Nueva York pero me fui al Memorial Sloan Catering, que es uno de los centros más importantes de investigación en cáncer y un poco era porque mi investigación había sido una investigación sobre todo enfocada en microbiología pero básica, digamos microbiología de laboratorio y lo que quería ver era también utilizar modelos in vivo, modelos de ratones y también hacer una investigación en pacientes Yo creo que es muy importante que existan programas de ese tipo donde se junta la medicina con la investigación básica porque es la manera que hay de poder realizar investigación relevante y que posiblemente se pueda aplicar a nivel clínico pero también una investigación de que podamos entender bien las bases de cómo funciona un mecanismo concreto para después poder aplicar y diseñar tratamientos efectivos en el paciente y en eso la investigación de medicina translacional es básicamente la unión de ambas la unión de la investigación que sería básica y la investigación clínica y no hacerlas por separado sino tratar de que exista colaboración o incluso en el mismo programa que se hagan ambas Me volví en el final del 2011 y comencé mi laboratorio aquí en Valencia que estoy en el Centro Superior de Investigación en Salud Pública en el FISABIO, aquí en Valencia donde tengo mi grupo de investigación Nosotros en mi grupo lo que tratamos de entender es cómo la microbiota intestinal protege frente a infecciones producidas por patógenos multiresistentes tratamos de identificar las bacterias de la microbiota que son relevantes para la protección y los mecanismos, es decir, cómo nos protegen frente a la infección Mi etapa en el CEU durante la tesis doctoral realmente fue una etapa muy buena Bueno, ahora he visto a algunos de los compañeros con los cuales estuve realizando la tesis que después ellos se han quedado aquí y realmente fue una etapa muy muy buena Quiero decir, a nivel tanto de trabajo como a nivel personal En el laboratorio básicamente éramos como una familia ¿Cuál fue tu carrera científica? Uno de los momentos iniciales que fueron muy relevantes en mi carrera científica fue realmente el haber elegido o haber conocido un muy buen director de tesis Entonces, bueno, a mí me gustaría agradecerlo ya que tengo la oportunidad ahora de agradecerle a José Penadez que es un excelente científico y que gracias a él me pude formar muy bien durante mi etapa predoctoral, que es en la etapa en la que uno más se forma como investigador Después, otro momento muy relevante también es el haber ido al laboratorio del Memorial Sloan Catering y haber podido iniciar ahí un proyecto de investigación que nadie estaba realizando en ese momento en el Memorial Sloan Catering que era el estudio de la microbiota Entonces, el poner a punto la metodología para el análisis de la microbiota me ha permitido después, por supuesto, poder trabajar en ese campo que es en el que trabajo ahora Por supuesto que se esfuercen mucho que piensen mucho en los resultados que tienen en lo que están haciendo que si hay algo que no entienden que piensen por qué este experimento que he hecho no me ha salido dónde puedo estar fallando o realmente este resultado que he obtenido e inesperado cómo lo puedo explicar que se concentre mucho en su trabajo porque realmente al final la investigación va a depender mucho de ellos, de los estudiantes Cuando estás tratando de analizar ciertos datos ciertos resultados estás pensando en los resultados que has obtenido y entonces de repente tienes la idea de por qué has obtenido esos resultados le das una explicación dices ahora lo entiendo entonces cuando lo entiendes y llegas a juntar los cabos eso para mí es la mejor parte ¡Gracias!